A continuación, Quito TV Clasificación A. Apto para todo público Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Pueden seguir, además, desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net o en Facebook en vivo, las 24 horas, Facebook Live, Telesucesos Quito. Me acompaña, como todas las semanas, el doctor Simón Espinosa Cordero. Y el día de hoy tenemos como invitado al exalcalde de Quito, exasambleísta constituyente en el 98, creo que fue. No, concejal desde el año 92 al 98 y lo de exalcalde 98-2000. El economista Roque Sevilla. Economista, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto y muchísimas gracias por la invitación y me da un gusto especial el compartir con Simón este diálogo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Yo estoy contento de que usted tenga gusto de compartir conmigo porque yo a mi vez tengo gusto de compartir con usted. Bienvenido, mi querido Roque. Gracias, Simón. Perfecto. Como lo dijimos, además, me faltó nombrar la entrañable Fundación Natura, de cual usted fue cabeza y una fundación que se dedicó bastante al tema de la ecología, del cuidado de la naturaleza. Seguramente pionera aquí en el Ecuador dentro de este tema. Ahora ya se habla bastante del tema ambiental. O sea, se hablaba muy poco hace algunos años, hace más de 20 años cuando funcionaba la Fundación Natura. No, 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 mucho más en el año. Mucho más, ¿no? La fundamos en el año 76, o sea, son bastante más. ¿76? Viene en el 95 cuando... Todo lo hace 46 años. Viene en el 95 cuando estaba en la Facultad de Arquitectura, iba a la biblioteca de la Fundación Natura. Por eso relacionaba como 20, 25 años, pero realmente fueron más años. Claro, porque estas ideas crecen muy lentamente, ¿no? Bueno, cuando nosotros creamos la fundación, por sugerencia de un gran hombre, Fernando Ortiz Crespo, que fue el que nos propuso que debíamos establecer una fundación que proteja la naturaleza en el país que tiene la mayor riqueza biológica del mundo. Y a nosotros nos pareció una cosa fascinante. Por cierto, salvo yo, todos los otros eran cazadores empedernidos, pero que habían dejado las armas y que sí conocían la naturaleza ecuatoriana, porque cuando se va de cacería no hay otra forma que estar en contacto con la naturaleza. Y fue en el año 76 que creamos la fundación. De tal manera que han pasado 44 años. Claro, 44 casi. 43 años. ¿Estuvo vigente hasta qué año la Fundación Natura? Hasta hace 10 años que estuvo vigente. Y pues, una pena que ya no esté allí porque cumplí una misión muy grande. Sí, un sinnúmero de publicaciones, un sinnúmero de estudios que creo que siguen siendo aporte. Y sobre todo la voz sobre el tema ambiental, pero una voz muy fundamentada. No eran simplemente ideas que se tenían de carácter político, cosas por el estilo. Era un análisis profundo que se hacía de la situación ambiental y cuán importante era cambiar esa situación. Doctor, el tema ambiental, ahora que está de moda, incluso el tema de la minería. Hablábamos con nuestras cámaras. Usted decía que lo consideran algunos de extrema derecha, otros de extrema izquierda. Usted defiende el tema de que no existe este tema de la minería cuando no es una minería responsable, sobre todo. Y sobre todo que hay un proceso en el tema minero que es preocupante. Y es que unos inversionistas consiguen el permiso de la investigación inicial, de la prospección. Y luego cuando ya han avanzado y determinan que hay algún recurso existente, otros lo compran. Y así va pasando de mano en mano el dueño, digamos, de la futura mina. Y lo grave es que no siempre se tienen las empresas más responsables haciendo ese trabajo. Y sobre todo que hay algunas que cuando ven que el precio del metal que están extrayendo ha caído demasiado, o paran la mina o ya no se le explota y queda ahí la mina. Y el último responsable de resarcir los daños puede ser una empresa que no tiene las capacidades, que tuvo la primera que se hizo cargo del asunto. Entonces, esto es lo que preocupa en este campo, de que realmente se garantice el resarcimiento de los daños físicos que una explotación minera produce. Y ahí es que yo tengo serias dudas, porque justamente el día de hoy se publica que la mina Mirador, por ejemplo, ha habido nuevamente un accidente grave en que a un obrero le han tenido que cortar las piernas por un accidente que hubo dentro de la mina. Y este es la segunda, el segundo evento en esa misma mina. ¿Esta es la china o la canadiense? Esta es la empresa china. Se anunció hace unos dos meses que el... Yo me fui el año, hace dos años, con Natura, con Fundación, con... Bueno, me fui con los chicos de Acción Ecológica. Eso es una barbaridad, Roque. Esas montañas están peladas, el agua está contaminada. Pero bueno, además de todo lo que dices tú, tenemos una ley minera que es terrible, ¿no? ¿Por qué? ¿O tú crees que la ley está bien? Bueno, lo que es importante en este proceso, yo no conozco el detalle de la ley, no puedo opinar con conocimiento de ello, pero lo que preocupa es si es que el Estado, en cualquier momento, tiene la capacidad para hacer el control de la calidad de la explotación. Esa parte hay enormes dudas. Y hay enormes dudas porque ya hemos visto lo que ha sucedido en el campo petrolero. El caso de Texaco y Chevron es ya el epítome de la falta de respeto a la naturaleza, a pesar de que ellos en aquel entonces cumplieron con todas las obligaciones que tenían, porque el Estado débil, sin conocimiento del tema, permitía que se hagan cosas que la Texaco sí sabía que era una grave contaminación y un daño brutal al medio ambiente. Ellos sí tenían conocimiento de causa, como no había la regulación, pues no cumplían normas por encima del estándar local. Y esto me preocupa, pues en el campo minero nosotros no tenemos una gran experiencia. Y si bien podemos copiar normativas de otros lados, la pregunta es si tenemos la fuerza suficiente para que esas normativas se cumplan. Y allí es que los grupos ecologistas tienen que estar muy pendientes de verificar que esas cosas suceden. Ya hemos visto que en el caso ITT, que dijeron que iban a hacer un chaquiñán para ingresar al área, terminaron haciendo una vía de 60 metros de ancho. O sea, el cumplimiento de la normativa queda totalmente borrada en la práctica. Entonces, ahí está la preocupación. Y la segunda preocupación grave es que tomamos como ejemplo explotaciones mineras que se realizan en países como Chile o Perú, en zonas totalmente desérticas. Pero los lugares donde se está haciendo la explotación minera en el Ecuador, que es un vergel y que tiene una riqueza de biodiversidad brutal, es en lugares realmente importantes desde el punto de vista ecológico. El mayor ejemplo es Mirador. Mirador está en la cordillera del Cóndor, que era un parque nacional, un área de reserva de diversidad. Digo, la zona intervenida está destruida. Eso ya se sabe que está así. De tal manera que no podemos nosotros tomar el ejemplo chileno, porque claro, en los desiertos la biodiversidad es muy baja, aunque hay biodiversidad, y entonces los controles pueden ser más laxos. La segunda característica es que en los desiertos llueve poco, pues por definición. Y en los lugares donde se está haciendo la explotación llueve brutalmente. Sobre todo ahí en el Cóndor, pues es una humedad tremenda, ¿no? Exactamente. El rato que se saca el material, quedan unas montañas gigantescas. Basta ver el caso de Chuquicamata en Chile, que tiene 40 panecillos alrededor del pueblo que antes no existían, que es de la excavación que han hecho. Si es que llueve, la posibilidad de que se produzcan grandes derrumbes y flujos de lodo enormes, son gigantescos. Claro, ahí ya, perdón que te interrumpa, yo pensaba en eso, ¿no? Si en Brasil, recuerdas, en esta empresa, pero allí es facilísimo porque está así la montaña y está aquí una gran caldera, ¿no? Eso puede. No, claro, el flujo de ese lodo, que además está contaminado, porque para extraer el cobre y el oro, necesitan meterle algunos ingredientes químicos que quedan luego en el material. Y estos se van acumulando en una hiperreserva, llamémosle así, que tenemos la esperanza de que no se rompa el dique. Pero cuando tienen un flujo de agua como el que tienen por lluvia, la pregunta es cómo van a controlar eso, cómo van a controlar los flujos de agua que luego van a los ríos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ahí, pues, las respuestas son de dudosa calidad, en el sentido de que Mirador estuvo parado a algunos meses porque el Ministerio de Medio Ambiente, ante la presión que hicieron grupos ecologistas, le puso las condiciones para iniciar el trabajo, que no habían cumplido una larga lista de condiciones. Así que... Para iniciar el trabajo, pero ya había un trabajo antes, como lo comenta el doctor. O sea, ya hubo un trabajo de extracción. Ya se les permitió... No, todavía no extracción. Creo que en esa etapa todavía no estaban extrayendo. ¿No extrayendo? ¿Cuándo ahora comienzan a extrayer? Creo que las primeras toneladas están extrayendo ahora. ¿Se habla de cerca de 10.000 toneladas diarias? No, no, sí, claro, no. Si son explotaciones de 40, 60.000 toneladas al día, para tener una idea, si cada camión carga, por decir algo, seis toneladas, como los camiones que vemos circular trayendo ripio en esta ciudad, estamos hablando de 10.000 camiones diarios. Yo sé que son unos camiones mucho más grandes, de mucho más tonelaje, pero esa es la cantidad de material que se extrae diariamente. O sea, realmente es una gestión monumental. Y por tanto, no se puede decir que están haciendo con las técnicas más avanzadas y que no va a pasar nada. Hay que estar vigilantes de que realmente cumplan con normativas que sean realmente estrictas. Porque si no, se extraen el material y a nosotros nos queda la deuda ecológica en ese lugar. Y ese material que extraen directamente lo envían hacia la China, de lo que tengo entendido. Bueno, el material ya enriquecido. Lo que hacen es ponerle una serie de piscinas y una serie de procesos que enriquecen, o sea, concentran el material, porque si no sería imposible llevar 60.000 toneladas diarias, imagínense el costo de la transportación. Lo que hacen es concentrar el material y lo que están extrayendo en estos días, los primeros días, es material concentrado en cantidades menores, por cierto, y de ahí extraen ya el cobre y lo que, si contiene oro, el oro. Correcto. ¿Algo que se nos quiere dentro del campo ambiental, doctor? Creo que ahí nomás quedemos, porque ha estado dicho lo sustancial, ¿no? Sí. Correcto. Economista, usted fue alcalde de Quito, como lo dijimos, entre el año 98 y 2000, cuando el entonces alcalde, Yamil Maguat, se postula para la presidencia de la República, pero fue concejal desde el año 92, es decir, tiene una amplia experiencia dentro de lo que es el Consejo Capitalino, como concejal primero y luego como alcalde de la ciudad. ¿Podemos hacer una evaluación de la administración actual del doctor Jorge Yunda cuando el pasado 14 de noviembre se han cumplido seis meses de haber asumido el cargo? A ver, el análisis es complejo, siempre al comienzo no se logra uno desarrollar todas las ideas que se desean y hay sobre todo una tendencia que es fatal para la ciudad y es que cada alcalde refunda a la ciudad. Nosotros tuvimos la suerte, Rodrigo Paz y Yamil Maguat y yo, de una continuidad en la gestión y eso permitió que realmente la ciudad progrese. Yo no hice sino continuar las obras que ya venían y claro, lo mismo hizo Maguat de las ideas originales que tuvo Paz. y esto produjo entonces un proceso de enriquecimiento y de mejoramiento de la calidad de vida de los quiteños en esa época y por eso se la recuerda con mucha simpatía de parte de los quiteños. Aquí cada vez se refunda la ciudad, entonces requieren más tiempo para poder demostrar que hay avances. La primera cosa de crítica que yo haría es al Consejo Capitalino. Yo estoy preocupado de que, por ejemplo, cuando tuvimos ahora en octubre esa avalancha horrorosa que destruyó la ciudad, no pudo el Consejo primero reunirse a tiempo y cuando se reunió a tiempo se pasaron discutiendo un día entero o una mañana entera y no se pusieron de acuerdo respecto de la posición que tenían respecto de los daños que estaba sufriendo la ciudad. Porque hay nueve correístas allí y porque hay doce concejales no correístas que tampoco están totalmente de acuerdo. Y esto es lamentable para la ciudad. Parecería que la misión de los concejales es responder a su organización política cuando lo que tienen que responder es a la ciudad y a los votantes, a los quiteños que votamos por ellos en que les hemos encargado que administren sabiamente la ciudad y no que velen por los intereses particulares, personales, ni los intereses políticos. Esto no quita que hay muy respetables concejales que reconozco yo y que hacen un trabajo maravilloso, pero el Consejo en su conjunto no está funcionando. Y no está funcionando por este enfrentamiento que no permite avanzar. Y luego está la gestión del alcalde con quien yo conversé en los días de estas... Agitación. Horribles momentos que vivió la ciudad. Y encontré que él tampoco sabía bien cuál era su actitud en ese momento, qué posición debía tomar. Yo le insistí en una llamada telefónica que él debía asumir una posición muy firme de que una cosa es el derecho que tienen los ecuatorianos de venir a la capital de la república y expresar su reclamo, su expresión de protesta por alguna cosa que ellos consideraron que no era la adecuada, pero hacerla de una manera pacífica y de una manera racional, no destrozando la capital de la república, pues porque eso fue lo que sucedió. Y claro, no vimos a un alcalde de Quito realmente defendiendo los intereses de la ciudad, sino en esta duda de qué posición asumo en estas circunstancias. Entonces, eso no me gustó. De otra parte, anuncian que van a suceder algunas cosas. El alcalde me ha nombrado a mí miembro de un jurado, de un corredor que se está proponiendo desarrollar en el valle central de Quito para concentrar más la habitabilidad, digamos, en la parte del valle tradicional de Quito y que no se disperse la ciudad como se está dispersando. Que es el eje Galo Plaza, Avenida 10 de Agosto, yendo de norte a sur, Guayaquil y Pedro Vicente Maldonado. Exactamente. Se presenta hoy día miércoles en simultáneo en tres lugares de la ciudad. Eso es tierra de nadie ahora, ¿no? Bueno, lo interesante... Prácticamente digo. Y hablemos de lo positivo. Bueno, claro. Lo interesante es que aquí están haciendo una propuesta para recuperar toda esa área y sí tiene una lógica tratar de concentrar la ciudad con todas las facilidades posibles para que la movilidad sea menor. Este rato, esta dispersión gigantesca que tiene la ciudad no es conveniente para la administración. No hay cómo administrarla bien por lo dispersa que está la ciudad. Entonces, esta idea de hacer un corredor que concentre las facilidades es muy buena. Pero hay que ver cómo se lo maneja y esto es mi comentario que he hecho, cómo se logra manejar esto mientras en gobiernos anteriores ya se planteó el desarrollo hacia los valles. Entonces, aquí hay como una... Contracorriente. Contracorriente que va a ser difícil de manejar en el tiempo. Yo creo que técnicamente es adecuada, pero hay unas propuestas en el valle de Cumbaya, Tumbaco. Hay varios proyectos ya aprobados por el municipio de centralidades que van a hacer que más bien la gente se vaya hacia el valle. Entonces, cómo van a manejar esas contradicciones creo que es algo que hay que plantearlo ahora para equilibrar esas ideas. Pero ahí yo le he contestado en todas cosas buenas como esta que me parece importante y cosas preocupantes como la actitud que tuvo el consejo y el alcalde durante las protestas de octubre. Así es. En el caso del corredor central que está al frente el arquitecto Fernando Carrión este corredor central es una articulación de actividades además en relación a este eje donde tiene que estar lo administrativo tiene que estar el ámbito de la gestión lo deportivo, lo lúdico el tema de plazas, de parques que no se han ido articulando sino que se encuentran sueltas en la ciudad. Siempre se ha hablado de una ciudad jardín desde hace más de un siglo y resulta que la ciudad jardín no existe en Quito sino que existen puntos sueltos en la ciudad a los cuales además no podemos acceder porque tenemos alrededor vías importantes que no nos permiten acceder vías grandes, digamos, en magnitud que no permiten el acceso a estos sitios. Bueno, la idea es justamente hacer en este caso, este corredor central que sea preferente para los quiteños de ir a vivir allá de desarrollar su actividad tanto de vivienda como de estudio como el lúdico como también el de trabajo. Que se queden y no se vayan hacia los extremos o no vivan muy lejos del lugar de trabajo. Es un desafío muy complejo pero me parece que es una muy buena idea. Del año 2000 cuando usted dejó la alcaldía ahora al 2019 han pasado casi dos décadas ¿cómo se encuentra la ciudad? ¿Ha tenido un crecimiento? ¿Ha tenido una involución? ¿Qué ha pasado con la ciudad? ¿Cómo la ve usted como exgerente de la ciudad? Yo le veo que se ha vuelto muy compleja y que hemos cometido en la administración pública municipal errores graves en el sentido de primero crecerle en su burocracia de una manera absolutamente desproporcionada. Cuando yo era alcalde teníamos 9 mil empleados ahora hay 22 mil ¿Masiada de 22 mil? Cuando comparamos con Guayaquil yo sé que tienen menos actividades pero Guayaquil tiene la sexta parte o la tercera parte del personal Son 4.500 años de lo que tiene Quito y es una ciudad de exactamente el mismo tamaño. Yo sé que hemos asumido otras responsabilidades que la municipalidad de Guayaquil no lo tiene pero gastamos el 70% del presupuesto municipal en sueldos y salarios y el 30% en obras y en el caso de Guayaquil es el 80% en obras y el 20% en gasto burocrático de tal manera que hay una necesidad urgente de redimensionar Es uno de los errores garrafales que se ha cometido Es fatal porque todos los barrios están esperando obra municipal y simplemente no hay el recurso la única obra gigantesca que se ha hecho es el metro que no resuelve sino muy poquito del problema del transporte el rato que ya se decida que opere que no está listo además y ya empezamos a pagar Están como retrasos brutales porque ha habido negligencia en el municipio y en el consejo en la decisión de la tarifa que hay que cobrar y en el sistema de cobro y manejo del metro de tal manera que a estas alturas tenemos ya gastados dos mil millones de dólares pero la ciudad no tiene el servicio El doctor Roda se fue inaugurando el metro prácticamente Bueno no sé si era ya de inaugurar todavía pero la ciudad es la que tiene el problema que con eso no se resuelve el problema porque la otra contradicción enorme es que recorre exactamente la misma ruta que ya estaba cubierta por el trole y la otra cosa grave es que no hay como extenderle hacia el norte cuando decidieron construir el metro yo dije es un error garrafal y lo dije desde el primer día porque en una ciudad de montaña no hay como construir unos sistemas de transportación de trenes porque los trenes van sobre rieles y solo aguantan una inclinación del 2 al 3% y le pongo el ejemplo de Calderón Calderón está a unos 200 metros más bajo que Quito esa bajada que se transforma en subida cuando regresa no puede subir un tren porque va a patinar está por encima de la inclinación que resisten las rieles o el transporte sobre rieles y entonces para eso ¿qué solución? bueno no hay solución hay que bajarse el metro y treparse a un sistema de transporte distinto que sería en este caso el trole no nos olvidemos que hubo una propuesta que la recibió tanto Mauricio Rodas como Augusto Barrera antes de decidir lo del metro y era con una inversión de 156 millones esto fue financiado por Rodrigo Paz y realizado por César Arias digo con nombre y apellido y se los entregó a cada uno de los dos alcaldes ahora alcaldes cuando estaban durante la campaña y se explicó que con una inversión de 156 millones de dólares no de 2100 se podía transportar hasta 400 mil personas con una eficiencia extraordinaria haciendo que haciendo que salgan primero desde Calderón hasta Huamaní y los buses tengan 350 tengan capacidad para 350 pasajeros y que no paren nunca en los sitios de conflicto de tráfico se hacían pasos a desnivel para que el trole tenga esa preferencia y por tanto vayan a gran velocidad la segunda propuesta importante era que puedan sobrepasar los troles estos a las horas pico de tal manera que hayan unos troles expresos que iban desde Calderón hasta Huamaní en 30 y pico de minutos sin parar solo paraban 3 o 4 veces unos antilecheros claro los expresos que se llaman bueno todo esto valía 156 millones de dólares y decidieron hacer el metro que solo cubre 22 kilómetros los mismos que ya están cubiertos y comparadas en vez de hacerlas cada 400 metros están hechas cada 1620 metros era un capricho entonces eran esas ofertas electorales poco lógicas ahí dice Chapulín Colorado la corrupción no es cierto es la corrupción inclusive es la corrupción que va más allá de la corrupción económica que es la corrupción política que por una razón electoral toma una decisión que va en contra de la lógica y en contra de la conveniencia para la ciudad vender como la solución a la movilidad pero eso es una corrupción ética de la cabeza ética claro obviamente no es que reciben dinero es que simplemente la decisión es inconveniente pero como ya ofrecieron ya era algo absolutamente necesario para su campaña pues va el proyecto aunque no tenga lógica alguna y endeudados además bueno endeudados hasta la coronilla porque además el gobierno de correa solo asumió el 30% del tema 700 mil dólares de 2 millones 100 es el 30% lo normal es que asuma el gobierno como es el caso de Bogotá este rato entre el 70 y el 80% mucho más si es una ciudad capital porque tiene la carga de la capitalidad que se llama que tiene que tener organismos internacionales que tiene que tener embajadas que tiene que tener todos los líos de tráfico porque es una capital entonces por ello hay que hacer una excepción en la asignación de recursos para que la ciudad capital tenga las facilidades que que solucionan las molestias de tránsito que trae por ser capital el metro uno de los errores garrafales el otro el aparato burocrático de la administración municipal del cabildo ¿hay algún otro que podamos destacar? yo creo que el otro que no es un error sino una necesidad es una visión de futuro ¿cómo va a ser nuestra ciudad de aquí al año 2050? ¿qué ideas tenemos? ¿cómo vamos a vivir los quitérios? no existe una hoja de ruta entonces hay hojas de ruta pero que como decía antes no son compartidas pues no han habido buenas propuestas que vienen desde Paco Moncayo hizo algunas propuestas importantes Augusto Barrera hizo otras Mauricio Rodas pero viene el último y cada uno va refundando y no toman los de los anteriores yo no estoy evaluando si son buenas o malas etcétera yo lo que digo es que la ciudad necesita una continuidad y no una fundación refundación cada cuatro años porque entonces no progresamos en el caso de Guayaquil hemos tenido dos alcaldes que han cubierto me parece en total casi 30 años y vaya a ver cómo está la ciudad ahí está el ejemplo o en el caso de Cuenca donde han habido varios alcaldes de diferentes tendencias pero han respetado algunos principios básicos la ciudad por ejemplo la idea de Cuenca respecto de su medio ambiente respecto de los cuatro ríos que cruzan allí que son totalmente descontaminados nosotros hasta ahora no podemos descontaminar el Machangar es una verdadera vergüenza sin embargo en la época de Paco Moncayo se hicieron todos los estudios para descontaminar ese tema estuvo a cargo Andrés Vallejo Andrés Vallejo estuvo allí y hizo bastante y dónde está eso pues ahí está en el aire no hubo continuidad en los siguientes gobiernos ahora entonces eso nos llevaría allá que hay tanta necedad a una suerte de dictadura alcaldicia como por suerte pasó en Guayaquil no o sea soñando alcaldes que que duren 15 años pero se corre el peligro de que si es malo pero habría que pensarlo no no yo no soy partidario inclusive yo soy enemigo de la reelección porque muchas de las decisiones que hay que tomar se las deja de lado por razones electorales yo soy enemigo total de la reelección no creo que debe haber reelección como es el caso de Costa Rica y Costa Rica funciona bien pero te estás diciendo que que Guayaquil funcionó bien pues entonces tienes la realidad no no yo a lo que voy es que tiene que haber una conciencia ciudadana y una demanda ciudadana de que este es el proyecto de la ciudad y ese proyecto de la ciudad que tiene que tener un sistema de aprobación más general de tal manera que no sea del gobierno de fulano de tal no 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 es el el proyecto de la ciudad de Quito y ese proyecto el alcalde que esté a cargo tiene que ejecutarlo y el siguiente que viene tiene que continuar haciéndole los ajustes claro que sean necesarios razonables pero la ciudadanía tiene que tener un organismo que vigile esto nosotros hemos creado un organismo que no tiene ninguna traza de legalidad simplemente somos un grupo de ciudadanos que hemos creado la junta cívica de Quito y la junta cívica de Quito en su primer objetivo fue ver cómo protegemos la ciudad de lo que pasó en octubre hicimos la gran minga de la ciudad tuvimos la suerte de que 17 empresas nos apoyaron 5 mil personas fueron a repintar y arreglar la ciudad tres empresas de pintura nos regalaron 5 mil galones de pintura y le arreglamos realmente al centro histórico vale la pena ir a ver algunos sectores como la plaza del teatro están mejor que antes de las puyas pero ahora lo que vamos a hacer es tomar un problema de la ciudad y dedicarnos a estudiarlo a fondo luego sugerir las soluciones a ese problema presentándoles a los medios de comunicación primero y ha presentado a ellos vamos donde la autoridad y le decimos aquí están las soluciones de su problema y vamos a comenzar con el de movilidad probablemente esto lo estamos discutiendo estos días y otro que nos preocupa mucho que es bien simple pero que es una carga brutal para los ciudadanos la tramitología en la ciudad de Quito para conseguir un permiso de lo que sea pueden pasar meses y ha habido además una corrupción brutal que hace que el papelito que uno se tiene para que esté arriba tiene usted que pasar dinero y eso no puede ser entonces hay que simplificar los procesos para que desde la casa de uno a través del internet uno se pueda hacer el trámite y terminar y que no haya todas las otras cosas que sabemos que existen en el municipio de Quito que es lamentable entonces así iremos tomando problema por problema para ir solucionando las cosas específicas pero creo que es una misión importante de una junta cívica hacer la vigilancia justamente la continuidad de la gestión a lo largo del tiempo que no importe quien sea el alcalde sino que hay dos o tres proyectos que son vitales para la ciudad en el largo plazo y la vigilancia a largo plazo no puede estar en los políticos de corto plazo y en los políticos que están pendientes de la siguiente elección sino en una junta cívica que no tiene interés político economista nos hemos quedado sin tiempo algo que se nos quede doctor que le quiera preguntar en la parte final yo diría yo diría que en esas juntas se debería incluir cómo devolvemos el espíritu de la quiteñidad pero tal vez haciendo eso pueda ser un subproducto importante uno de los temas que se ha planteado que debemos estudiar es cómo celebramos la fiesta de Quito la fiesta de Quito al eliminarse los toros perdió el factor de inicio del proceso que es un carnaval básicamente toda fiesta popular de estas características es un carnaval y tiene que tener la oportunidad la gente de justamente esos días pues una explosión de alegría y de a ratos hasta falta de respeto por las ciertas autoridades o categorías sociales etcétera ese es el carnaval es la característica del carnaval por eso había en la época de los inocentes que había un payaso que venía con un chorizo y le pegaba y podía ser el empleado que le pegaba al jefe no es cierto no importaba eso es un carnaval y este rato la ciudad no tiene un carnaval y eso permite que las las pasiones y los los deseos como encerrados en el alma se expongan y se liberen y todo pueblo tiene eso y nosotros tenemos que recuperar eso también para los espíritus porque ese espíritu cura hasta los enfermos de cáncer los enfermos del corazón sobre todo del alma economista ha sido un gusto haberle tenido aquí le volveremos a invitar en las próximas semanas en los próximos meses para seguir hablando seguramente le podemos invitar para fiestas de Quito para ver si se prendieron no se prendieron ahora se habla de que va a haber un encendido de una llama que era tradicional y con los chasquis llevando ese fogón hacia los distintos barrios vamos a ver que es lo que pasa así que le volveremos a invitar a economista muy gentil por haber estado aquí doctor muchas gracias gracias a ustedes si ok amigos hemos estado con el economista Roque Sevilla ex concejal de Quito ex alcalde de Quito en el año 98 en el periodo 98 al año 2000 ex asambleísta constituyente en la constituyente del año 1998 en la penúltima constituyente y además ambientalista de extrema izquierda para algunos de extrema derecha para otros como usted lo dijo pero indudablemente un invitado importante y calificado muchas gracias muchas gracias amigos que pasen bien hasta la próxima felicidades un tiempo con las noticias desde la capital un tiempo con las noticias de la capital Quito TV un tiempo de noticias en telesucesos canal 29 y 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